El Pink Nayarit loco, es el Josué García 2023 Pa' que se pongan a bailar todas las mamis Y lo que le falta al enfermo, salud wey La botella me le empino, cargo un cinto de canino Derrimas un pergamino, respetado un decamino Que mollanta le patino, fui para el motel platino Si no me incumbe no opino, porque no soy adivino Y si latino, porque un gallo fino Echando humildad anexado con el padrino Fumo la verde fino, la pista domino Empiezo, empiezo y nunca termino No soy paulatino, simple campesino Que le gusta consumir el producto dañino Me di un submarino, cual fue mi destino Aunque no crean de morro, soñé con ser marino Apuesto al casino, el aisló cocino Todo cristalino, con un shot de vino Solo me persino, los ojos de chino Crudo rap latino, como el alpachino Como el alpachino, jajajaja Bien cocaíno, con un pase fino Saludos pa'l padrino, wey Al llavazo, los que no fuman les pegó el hornazo Me gusta que sean rugas, guainas como Alexa Grasso La fiesta agarro ambiente con los plebes, todos aguantan la vara Se nos amaneció y aún queda un chingo de cagada Y no es mamada, vamos a seguir la fiesta Túmbate y presta, para la orquesta Si se alebre está mi bandera, ya nadie nos para Y si me va a sacar el cuete, ¿por qué no dispara? No sea puñetas, ahorita está bien morado Es buen punto de ver las cosas, ser bien desconfiado Ya bien ondeado, me pongo bien borrachales Y no quiero que me estén jodiendo los estatales Chales Y no quiero que me estén jodiendo los estatales Chales Bien relax, bien zumbado, cuerpo y mente anestesiado Los ojitos colorados, chiquitos y bien pesados Se sienten al parpadear, el chicharro rostizar Pasan cosas por mi mente que no puedo asimilar Digo bye, bien dalai al gallo, dale fire Sobre el vamos por ahí, en mi avión a viajar Tú dices el camino, y emprendes el destino De la calle aprendí a sacar mi instinto de canino Y a darme cuenta, no todo es como aparenta También sé que faroles muchas mamadas inventan Y les creen, solo porque cholos se ven Nadie nace con tinta y con tatuajes en la piel Muy bien, se sale el tren del riel Rólalo pa' Miguel Yo siempre he sido fiel, como el pelo a su gel Comer pelo a su gel wey Ahí quedo loco Electro rap hip hop tumbado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!